hola hola qué tal amigos el día de hoy iniciamos este vídeo con la vista de mi tierra una tierra cafetera del departamento del huila y pues el vídeo hoy está relacionado al consumo de combustible de la ttr 200 entonces les quiero comentar mi consumo de combustible esta moto a mí me hace aproximadamente 100 kilómetros por galón lo que quiere decir que está entre un promedio de 290 a 300 kilómetros por tanque lleno eso es dependiendo del manejo porque si le damos duro a la moto si la mantenemos arriba de las seis mil revoluciones cuando estamos en carretera pues la moto va a empezar a generar más consumo entonces a una velocidad promedio una velocidad crucero el consumo de mi moto y la mayoría de las motos a catetes de r200 es de de 100 kilómetros por galón 300 kilómetros por tanque lleno aproximadamente entonces amigos espero les haya servido esta esta pequeña opinión y comenten de en sus comentarios cuánto hacen sus tetes por tanque lleno y por cada 100 kilómetros cuánto hacen pueden haber unas que coman más o de pronto según el manejo o menos entonces quiero leerlo en los comentarios así que espero les haya gustado este vídeo entonces saludos y bendiciones para todos